Muchos de vosotros me habéis pedido una guía de Simulation Room Aunque las instrucciones vienen bien detalladas, entiendo que es un modo visualmente confuso Y por eso os traigo esta guía También porque pienso que es muy importante que dominéis este modo Porque día tras día va a ser el que más tiempo os lleve en Nicky Goddess of Victory Siempre y cuando queráis sacar el máximo de recompensas Simulation Room es un modo que podemos completar una vez al día Se divide en dificultades A más avancemos en el modo campaña, más dificultades tendremos Y luego cada dificultad se divide en tres sectores A, B y C Cada vez que completemos un sector conseguiremos recompensas Este modo en principio va a ser una muy buena fuente de cajas de experiencia Que necesitaremos para progresar Pero en última instancia lo que de verdad queremos sacar de aquí Son los materiales para subir de nivel las habilidades de nuestras Nicky Cuando completamos una batalla en Simulation Room Nos va a saltar un evento de entre tres tipos Uno de ellos puede ser escoger un buffo o dicho de otra manera Una mejora para las Nicky de nuestro squad El segundo tipo de evento puede ser uno relacionado con curar o revivir a una Nicky que nos haya muerto Porque las Nicky aquí no recuperan vida de forma automática al acabar la batalla Y el tercer tipo de evento está relacionado con cambiar el o los tipos de buffos que ya tenemos seleccionados En esencia es un modo en el que te metes a una dificultad Cuando terminamos con la dificultad empiezas por el sector A Vas ganando batallas y por cada batalla vas seleccionando un buffo de la forma más conveniente para ti Estos buffos se van a mantener con tu squad siempre y cuando no salgas de esa dificultad Es decir sector A, sector B, sector C tendremos los buffos que vayamos seleccionando Se van acumulando Cuando terminamos con el sector C Que por cierto cada sector al final del todo tiene a un jefe Habremos completado la simulación en esa dificultad Y es entonces cuando si queremos podemos pasar a la siguiente dificultad O incluso podemos empezar por la dificultad superior Es aquí cuando muchos me preguntáis Si tanto tiempo lleva ¿Por qué no me salto la dificultad 1 o la dificultad 2? Y empiezo por la dificultad más alta que tenga Podéis hacer esto Pero primero estaréis perdiendo las recompensas de los sectores De las dificultades más bajas Y segundo Hay una mecánica que se llama Buff Legacy Que te premia por haber jugado primero los sectores con dificultad menor De esa mecánica del Buff Legacy vamos a hablar luego Pero ahora quiero explicar un par de cosas Entre ellas como tenéis que seleccionar los Buffs Que es una de las cosas que más os confunde En este ejemplo yo me encuentro en la dificultad 3 sector C Como podéis ver ya he pasado por el A y por el B Por lo tanto ya traigo acumulada una buena lista de Buffs Los 3 rectángulos que vemos en el centro de la pantalla Son para que elijamos que tipo de Buffo queremos conseguir Cuando superemos el siguiente Stage Como podéis ver estos rectángulos tienen bordes rojos ¿Vale? No siempre los van a tener El hecho de que estos los tengan significa que son niveles de mayor dificultad Si escogéis niveles de menor dificultad Es decir que no tengan estos bordes rojos Generalmente el juego os va a dejar esquipearlos Siempre y cuando estéis por encima del nivel recomendado ¿Vale? Pero ahora bien Si elegís los niveles de dificultad mayor Y los superáis Tenéis una probabilidad mayor también De obtener Buffs de máxima rareza Venga lío y ahora vamos a hablar de lo que de verdad confunda la gente Que es a la hora de decidir el Buffo ¿Vale? Para eso vamos a utilizar la lista de Buffos que yo ya tengo seleccionados para mis Waifus Lo primero que os tengo que decir es que los Buffos no afectan a todas las Waifus ¿Vale? Como podéis ver en algunos vienen estos de efectivos para Si clicamos aquí es donde podremos ver las Waifus que se están beneficiando de estos efectos ¿Vale? Tened esto en cuenta Y ahora bien Los Buffos se dividen en rareza y en forma Las formas son triángulo, cuadrado, círculo y rombo Da igual la forma que tenga el Buffo Individualmente hablando El Buffo siempre hará lo mismo No importa la forma Ejemplo Este Buffo SSR incrementa el ratio de crítico en un 3,72 Da igual que sea un cuadrado que en este caso lo es A que sea un círculo, un triángulo o un rombo El efecto siempre va a ser el mismo ¿Vale? Esto es para otra mecánica Ahora bien La rareza no es igual Si este Buffo no fuese SSR y fuese SR El porcentaje que aparece ahí de incremento de ratio crítico sería menor Por lo tanto evidentemente tratar de coger los Buffos con máxima rareza ¿Vale? Después hay otra manera de mejorar los Buffos Que no tiene nada que ver con su rareza Y esto es la cadena de Buffos ¿Vale? Si miráis en un Buffo esto no se ve muy bien Se ve muy pequeño Pero podéis ver que tienen Chain Levels ¿Vale? Niveles de cadena A mayor sea el nivel de cadena Más fuerte va a ser este Buffo ¿Cómo se incrementa el nivel de cadena? Pues esto viene aquí ¿Vale? Si os vais a las instrucciones lo veréis aquí Para tener nivel 1 da igual Es el básico que tienen todos Pero ahora bien para tener nivel 2 tenéis que tener 3 Buffos del mismo tipo Es decir 3 Buffos de cuadrado 3 Buffos de círculo Etcétera, etcétera Para nivel 3 3 Buffos de círculo 3 Buffos de cuadrado O de las formas que sean ¿Vale? Pero 3 y 3 Nivel 4 6 Buffos de la misma forma Y nivel 5 8 Buffos de la misma forma Este va a ser el objetivo final ¿Vale? Tratar de conseguir 8 Buffos de la forma cuadrada 8 Buffos de la forma circular Etcétera, etcétera Y aparte de las máximas rarezas posibles ¿Vale? Porque de esta forma Todos los Buffos van a estar en el máximo nivel En el nivel 5 ¿Vale? Porque cuando tú subes un nivel de cadena de Buffos Todos los Buffos que tienes en tu lista mejoran Y aparte tratar de que todos estos Buffos sean SSR o épicos ¿De acuerdo? Que es la máxima rareza Otra cosa que confunda un montón La cadena azul que aparece aquí abajo Esto te muestra los Buffos que tienes activos ¿Vale? Los que están en tu lista Y suele confundir muchísimo ¿Vale? Porque si os fijáis en mi cadena Está compuesta de cuadrados Porque yo he ido a por los Buffos cuadrados Pero ahora El cuadrado de más a la izquierda Aparece relleno ¿Verdad? Los siguientes cuadrados No están rellenos Y el cuadrado de más a la derecha Ni siquiera está completo por los bordes ¿Vale? Simplemente tiene las esquinas Y la gente dice ¿Pero esto qué es? ¿Qué está pasando? Chicos, eso no importa Lo que os está mostrando es La rareza del Buffo Si os dais cuenta Yo tengo un Buffo épico Por eso mi primer cuadrado está relleno Porque me está mostrando Que uno de mis cuadrados Es un Buffo épico Los siguientes son Tres Buffos Cuatro Buffos Perdón SSR Por eso yo tengo cuadrados Y el último Buffo Es de rareza R Por eso simplemente viene Con las esquinas dibujadas Pero realmente No tenéis que preocupar Por cómo aparezca tu cuadrado En la cadena Simplemente te tienes que fijar En que la cadena Está iluminada en azul Todo con la misma forma ¿Vale? La forma que tú has estado escogiendo Así que mirad Os voy a poner un ejemplo gráfico ¿Vale? Yo he seleccionado Que para cuando gane El próximo Stage Quiero un Buffo cuadrado Si vamos a mi lista Veremos que todos mis Buffos Son cuadrados Excepto el último del todo Que es épico Tiene la rareza máxima Pero tiene una forma circular Que a mí no me interesa ¿Vale? Yo siempre me voy a centrar Primero en la forma Luego en la rareza Así que nada Voy a cortar esto Buffo Aunque no tengo el nivel recomendado Bueno mira Por si acaso no consigo Completar el nivel ¿Vale? Os diré Que en el momento en que yo Intercambie este Buffo Por uno cuadrado Mi nivel de Buffo Que ahora está a nivel 4 Subirá a nivel 5 ¿Vale? Y por lo tanto Todo el resto de Buffos Mejorarán Por ejemplo Este Buffo SR Que ahora me da Un 6,6% de defensa Luego me dará Un 7,92 Eso es lo que pasaría Si yo consiguiese ganar ¿Vale? Dicho esto Voy a intentarlo Vale chicos Lo he conseguido pasar Y no sé ni cómo Supongo que porque Mi equipo es bastante potente Y además lleva a Noise Que es una healer Yo os voy a recomendar Para este modo Llevar a alguien que cure ¿Vale? Porque como digo Las Nikes No se recuperan Tras cada batalla Bien Me dan a escoger Entre estos 3 Buffos Yo voy a seleccionar En este caso El que tiene máxima rareza ¿Vale? El de SSR Pero generalmente Queréis leer ¿Vale? Para ver cuál es el que más Os interesa No siempre el SSR Es el mejor ¿Vale? Y siempre que los 3 Sean de la forma Que a vosotros os conviene También os interesará Leer el efecto Para ver cuál os conviene más Y las efectividades No os olvidéis ¿Vale? Si pulsáis aquí Veréis las Nikes Que se beneficiarán Del efecto Yo voy a seleccionar El SSR Y ahora me dirá Que tengo el máximo De buffos ¿Vale? Porque son 8 Y ya tengo 8 Por lo tanto Vamos a hacer Lo que os comenté antes Voy a eliminar El buffo circular ¿Vale? Muchos diréis Pero Fox ¿Por qué eliminas Un buffo épico Para meter uno SSR Que es de una rareza menor? Ya os lo he dicho La forma es siempre Más importante ¿Vale? Conseguir el nivel De buffos 5 Es lo más importante Luego ya Os centráis en subir Los buffos de rareza Siempre que podáis Pero que mantengan La forma ¿Vale? Y como podéis ver chicos Yo ahora ya tengo El buffo de nivel 5 El buffo de cadena De nivel 5 Por lo tanto Todos mis buffos Han mejorado Y ahora voy Muy pero que muy fuerte ¿Veis? El buffo SSR Que antes me daba 6,6 de defensa Ahora me da 7,92 Y lo mismo Con el resto de buffos ¿Vale? Aunque no hayamos mirado Los números Cuando terminamos Con una dificultad ¿Vale? Nos van a dar la opción De guardar Uno de los 8 buffos Que tenemos en nuestra lista Para la siguiente simulación Es decir Si empezamos Por la dificultad 1 Al acabarla Podremos guardar Un buffo Para la siguiente simulación Luego nos vamos A la dificultad 2 Ya tendremos Un buffo Ya lo tendremos Desde el principio Por lo tanto Si hemos empezado La simulación 2 Con un buffo SSR cuadrado Ya la simulación 2 La vamos a intentar Completar con más buffos cuadrados ¿Vale? Cuando terminemos La simulación De dificultad 2 Nos dejarán meter Otro buffo En la lista Del buff legacy ¿Vale? Así que La dificultad 3 La comenzaremos Ya con 2 buffos Heredados De las simulaciones anteriores Y en este caso Son 2 cuadrados Pues ya para la dificultad 3 Tenemos que buscar Otros 6 buffos cuadrados Y así Por eso chicos Os dije Que es bastante Ventajoso Empezar siempre Por la dificultad 1 Día tras día Aunque bueno Esto realmente No es muy importante Si tu equipo Va ultra fuerte De poder Pero si no es el caso Y eres un simple mortal Tal como yo Te conviene empezar Por la dificultad 1 Y ahora bien chicos Lo único importante No son los buffos Que seleccionéis Sino también Llevar una composición Equilibrada Si tenéis una healer Va a ser muy ventajoso Ya os lo he comentado Y sobre todo Que también tengáis Un buen ciclado Del full burst Si no sabéis Como hacer un equipo Equilibrado Que cicle bien El full burst Aquí tengo un vídeo De solo 5 minutos Donde lo explico Perfectamente Y que va a ser Una información Complementaria Perfecta Para que completéis Todos los simulation Room Nos vemos En el próximo vídeo